Un día para cultivar la esperanza y el futuro es el inicio del curso escolar. En Granma, más de 118 mil estudiantes están en las aulas en el periodo electivo. En todos los municipios, en 1.078 escuelas, se izaron las banderas. La actividad provincial tuvo como escenario el semi-internado Wilfredo Pajés Pérez de Media Luna. Estudiantes y maestros alzaron su voz por la gratitud y compromiso para preservar la revolución desde las aulas. La jornada devino espacio para el reconocimiento. Se confirió la distinción por la educación cubana a maestros con relevante labor. También por el trabajo en el verano y la participación en el concurso nacional de fotografía, jóvenes en el lente. La valía del maestro y el compromiso de la sociedad con él se reafirmó. Elevar el papel del maestro, la función del maestro, el reconocimiento a los maestros, de ahí el esfuerzo que deben hacer las organizaciones de masa, el propio sindicato, el gobierno, las organizaciones políticas en elevar y contribuir de manera conjunta el acompañamiento del sector de educación. Cada periodo electivo es oportunidad para enaltecer la tradición del magisterio cubano, preparando al estudiantado al nivel de su tiempo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Ingrama. 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 Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Ingrama.